Fashion Show Time Arriba la música, arriba las luces Para 100% cubana Fashion, 1% cubana ¡Señorita, mis legales! ¡Señorita, mis legales! ¡Señorita, mis catering! ¡Señorita, mis catering! ¡Luciando, un poncho en color naranja! ¡Señorita, mis catering! ¡Señorita, mis legales! ¡Señorita, mis legales! ¡Señorita, mis legales! también para las gorditas y para los chicos también en forma en tu señor viste en este no 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 ok ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A las chicas amantes de los mulacos! ¡Con mulacos, logres! ¡Suscríbete! ¡A las chicas amantes de los mulacos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!